Y seguimos en las dos voces, está Horacio Rodríguez Larreta, hoy Alberto Fernández con todo contra la ciudad y contra la corte por el fallo que le da la razón a la ciudad en el reclamo de copartipación. El presidente dijo, no le corresponde. Acá está Horacio Rodríguez Larreta. Usted estaba ahí, ¿no? Estaba, por supuesto. Sí, institucionalmente tengo que estar, obvio. Siempre fui, todos los años. ¿Y qué le dice Alberto Fernández? No, yo no tengo nada que decirle a él. Ya se lo dijo la corte. O sea, naturalmente, cuando hay una discusión entre dos distritos, entre la ciudad y la nación, quien tiene que laudar es la corte, para eso está. Y la corte ya definió, ya lo dijo la corte, no hay nada más que decir. O sea, el presidente tiene que cumplir el fallo de la corte y punto. Los fallos de la corte no se interpretan, se cumplen. Uno puede estar de acuerdo o no, pero se cumplen en un país serio. La imagen que le damos al mundo con esto, a mí eso es lo que más me preocupa. O sea, ¿quién va a invertir en la Argentina hoy? Cuando el presidente de la nación no cumple un fallo de la corte porque no le gusta. Obviamente, además, con un contenido político, él no cumple con esto porque está de punta con la ciudad, porque yo soy jefe de gobierno de la oposición. Es muy obvio eso. Entonces, no tengo nada que decirle, lo único que hacer es cumplir el fallo de la corte. Pero fue grave lo que dijo el político. Sí, lo que quiero aclarar. Que la ciudad se apropiaba de fondos que le hubiera permitido a sectores pobres del interior mejorar su calidad de vida. Eso es mentira. Eso no es cierto. ¿Porque el presidente? Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando le sacó los fondos a la ciudad del presidente, en septiembre del 2020, a las provincias argentinas les dio cero. Cero pesos. Todo fue, recordémoslo, está en los archivos. Todo fue para Kicillof, para la provincia de Buenos Aires, que es el aliado de Cristina Kirchner. En ese momento, teóricamente, y digo teóricamente porque los resultados, fue por un problema de seguridad. Para ser destinado a seguridad. Digo teóricamente porque dos años después, la seguridad en la provincia y en el conurbano está muchísimo peor. Pero toda la plata que le sacó a la ciudad fue para la provincia. Con lo cual, esto es una mentira que afecta a las provincias en el interior. No es cierto eso. Tal es así, que el fallo... O sea, usted dice que el presidente miente, entonces, en ese argumento. No es cierto, pero es obvio. Además, es público esto que digo. Es que es una interpretación y una opinión. Ahora que la corte le dice al presidente que tiene que devolver los fondos a la ciudad, a las provincias, por la misma razón que dije antes, los afecta cero. Pero más aún, el fallo de la corte escribe y aclara que esto no afecta los fondos de las provincias. Con lo cual, las provincias tienen nada que ver con esto. Excepto la provincia de Buenos Aires, que fue el beneficiario de este recorte. Con lo cual, no tiene nada que ver que las provincias se involucran. Ahora, Horacio... Acá lo grave, que con esto, con esto que el presidente redobla hoy la apuesta contra la corte, esto al final, ¿sabés en qué se traduce? En menos trabajo para los argentinos. Eso es lo grave. Porque con esto, ¿quién va a invertir en nuestro país? Si no se invierte, no hay trabajo. Hoy, después de este discurso, hay argentinos que van a perder la posibilidad de tener un trabajo. Y eso es real, no es una suposición. Eso es real. Nadie va a invertir en la Argentina en un país que el presidente no cumple un fallo de la corte. Esto afecta a la gente. Es gravísimo. Yo le agregaría a un presidente que un poco agrede a la corte, a los miembros ahí en... El tema de la transmisión televisiva, que era, digamos... Volvió a decirlo, agredió a los miembros de la corte. Yo creo que la Argentina necesita exactamente lo contrario, y lo vengo diciendo ya hace varios días. Basta de peleas. Basta de agresiones. Basta de insultos. Hoy fue un insulto. Basta de insultos. Digo, agrediéndonos, peleándonos, insultámonos, mirá cómo estamos. Hace 80 años que venimos así, peleándonos unos con otros. Durante los primeros 40 de los 80, entre civiles y militares, a los tiros. Y los últimos 40, con que cada gobierno defenestra al otro. El que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo. Esa es la actitud que hay hoy en la política argentina. Que además es la vivada de algunos políticos que con eso se beneficiaron para conseguir más votos. Ahora, a los argentinos, bien, gracias. Frustración, fracaso, así estamos. No podemos seguir insistiendo en lo mismo. Horacio, usted planteó, digamos, cerrar la grieta. En el lanzamiento... Sí, terminar con las peleas, terminar con las divisiones. Una cosa es que opinemos diferente, que es perfectamente válido. Yo con el gobierno nacional opino diferente en todo. La realidad es que es así. Cerraron las escuelas, liberaron los presos, quieren controlar la inflación mandando militantes de la Cámpora, son amigos de Venezuela, lo invitan a Maduro. No coincido en nada. Le hacen un juicio político a la corte. Pero una cosa es no coincidir y otra cosa es plantear que el que no piensa como yo es el enemigo. Pero usted dice, cierro la grieta, bueno, busco consensos. Si usted llega a ser presidente, ¿quién lo invita a Alberto Fernández a Cristina? ¿Con eso negocia? No, no. Yo me comprometo, y lo digo acá, lo grabamos para el archivo, todo. Sí. Yo voy a dialogar, si la gente me elige como presidente, con todos aquellos que sean elegidos por la gente. Ahora tenemos elecciones, se renueva la dirigencia. Yo creo que va a haber muchos cambios. Todos aquellos que la gente elija y vote democráticamente, yo voy a dialogar con todos ellos, con los gobernadores, con los intendentes, independientemente que sean de mi partido o no, independientemente que piensen lo mismo que yo o no. Y en el Congreso, nuestros diputados y senadores van a dialogar con aquellos elegidos por la gente. Yo no imagino que a Alberto Fernández nadie lo elija para nada, con lo cual él, a partir de diciembre... O sea, no tiene chance de ser reelecto. No lo veo, no sé. Eso lo va a decidir la gente. Yo creo que no tiene ninguna. No tiene ninguna. Pero yo voy a dialogar con aquellos que la gente elija. Hay que respetar la voluntad de la gente, hay que respetar la democracia. Ahora, Horacio... Lo importante, además, es dialogar para qué. O sea, tenemos que impulsar un proceso de transformación en la Argentina profundo, que haga que la Argentina vuelva a crecer con un modelo de desarrollo. Desarrollo es la palabra. Tenemos que crecer con algunos motores para ese desarrollo. Tenemos hoy litio en el norte que el mundo necesita. El mundo necesita el gas y petróleo que tenemos en Vaca Muerta. El mundo, producto de una situación triste, digamos, que es la guerra, necesita de nuevo nuestros alimentos. Como hace 100 años cuando éramos el granero del mundo. Podríamos estar vendiendo muchos más alimentos. Podríamos estar vendiendo más gas y petróleo. El mundo entero lo necesita. Tenemos una oportunidad, Marcelo. Pero tenemos que tener un plan de desarrollo para realmente explotar cada uno de los sectores. El plan de desarrollo, porque si uno escucha a los economistas de su espacio, pareciera que el plan es el ajuste. Y hoy los salarios están, más van a ajustar la gente de... Nadie plantea eso. Hoy estuve en una reunión con Hernán Lacunza, estuve la otra semana también con Levi Yeyati, que es más del radicalismo y todo. Estamos trabajando juntos en un plan de desarrollo. Acabo de señalar cuáles son los sectores que creemos que tienen mayor potencial. ¿Sabés qué es desarrollo? En vez de vender el litio como material, como materia prima, lograr que vengan fábricas de baterías a la Argentina, con laburo argentino. Y que, por ejemplo, no sé, sueño que venga Elon Musk con Tesla y las baterías las produzcan acá. Si el material está acá, eso es desarrollo. Eso es desarrollo. En vez de vender granos, vender alimentos elaborados con valor agregado argentino. Ahora, para hacer eso, hay que hacer un montón de cosas. Hay que actualizar el sistema laboral. Hay que hacer obras de infraestructura para llevar, digamos, los materiales a los puertos para vendérselos al mundo. Hay que tener un sistema previsional que sea predecible en el tiempo. Hay que desregular un montón de sectores que están trabados por regulaciones, trabas, permisos, trámites, que es un infierno hoy producido en la Argentina. Hay que hacer de Argentina un país más federal. Hay que hacer muchas cosas como parte del plan de desarrollo. ¿Sabe que está inaugurando una sección? ¿No? Mire, los presidenciables. Van a venir todos los que son candidatos a presidente y hoy la inauguramos, ¿no? No, empieza marzo y bueno, empieza la campaña electoral. Enauguremos. Ahora, ¿usted piensa que esta actitud de Alberto fue impulsada por Cristina porque usted puede ser un candidato competitivo contra el...? No lo sé, yo no estoy acá para interpretar a Alberto ni a Cristina. Acá lo que hicieron es algo ilegal y se los dijo la corte que es ilegal. Si lo impuso Cristina o no, ya a esta altura me pierdo con eso. Lo importante es que el presidente no está cumpliendo un fallo de la corte y eso es gravísimo, ya sea por iniciativa propia, de Cristina, de no sé quién, de su primo, no cumple el fallo de la corte, punto. No estoy para interpretar. ¿Por qué se lleva mal con Mauricio Macri? Yo no me llevo mal con Mauricio Macri. Le hablo hace 20 años con él, Marcelo. Es rarísima la pregunta. Pero veo que le hace chicana. ¿Sabés en qué nos llevamos mal? Que le ganamos dos finales seguidas a Boca. Dos finales seguidas. Creo que estaba bastante enojado por eso. Está caliente por eso. Sí, sí, será por eso. Pero digo, no... Marcelo hace 20 años que laburo con Mauricio, nos conocemos, estuvimos cenando. Pero vio que usted lanzó y él sacó una foto con Vidal, al otro día con Burrich. Pero se reúne con Burrich periódicamente, como que se reúne conmigo. La semana anterior estuvimos cenando con... Dos semanas antes. Hablé por teléfono el día anterior, me contó que se iba a Italia, lo de la FIFA. Tengo una relación. Cada reunión con él parece que es una cumbre que arreglamos el mundo. Hace 23 años que hacemos cumbres reuniéndonos. Así que es rarísimo el comentario que me llevo mal. Hoy usted en el discurso habló que habría que volver al 2015. Hoy hablé, mirá, justamente recogí muchas cosas del gobierno de él. Que habría que volver al 2015. Pero muchos piensan que esos cuatro años fueron muy malos. Usted dijo que habría que volver al 2015. A las ideas del 2015. Algo así, es una referencia. No, no. No dije... Yo lo que dije es que aquellas cosas que funcionaron bien, continuémoslas. Por una vez. Mauricio hizo un esfuerzo enorme para reinsertar a la Argentina al mundo. Que se vio. Que además, si querés, se coronó con el G20. Que vino el mundo entero a la Argentina como hacía mucho no pasaba. Mauricio hizo una revolución con todo el tema de los vuelos. Conectando ciudades con muchos más vuelos. Más baratos. Hizo obras de infraestructura. Todo eso mantengámoslo. Llegó este gobierno y volvió todo para atrás. Nos hicimos amigos de Venezuela y Cuba nomás. Entonces, eso es lo que la Argentina necesita. Un gobierno que continúe lo que hizo el anterior. Entonces, hay cosas del periodo de Mauricio muy rescatables como para continuar. Vio que el presidente hoy dijo... Mencionaron a las empresas públicas. Aerolíneas, Correo, alguna otra. Dijo, ojo, que vienen por las privatizaciones. ¿Usted va a privatizar aerolíneas? Hay que hacerlas funcionar. ¿Sabés qué se necesita con aerolíneas? Más vuelos, más baratos. En el gobierno de Macri se logró. No es una utopía lo que estoy diciendo. Había muchos más vuelos, muchos más baratos. ¿Sabés qué significa eso? Más turismo. ¿Sabés qué es eso? Más trabajo. Turismo es de los sectores que más trabajo generan. Hoy tenemos mucho menos vuelos. Es inexplicable que en algo tan obviamente beneficioso... ¿Cómo pueden haber cerrado el aeropuerto de Palomar? Que estaba generando vuelos baratos y además mucho trabajo ahí en la zona de Morón. No podemos... ¿Sabés por qué lo cerraron? Porque lo hizo Macri. Eso es la grieta. O sea, porque lo hizo el otro, está mal. Independiente, no me pongo ni a evaluarlo. Lo hizo Macri, está mal. Entonces, cerremos el Palomar. ¿Una locura? Eso es lo que tiene que terminar en la Argentina, Marcelo. No puede ser que cada presidente empiece desde cero. Ahora, la grieta no es solo, digamos, Cristina o el kirchnerismo. También en el espacio junto por el cambio... Pero la grieta eran conservadores y radicales hace 80 años. Eran civiles y militares, peronistas y antiperonistas. Pero, por ejemplo, Patricia Burri... Civiles y militares a los tíos. Yo sé que usted no habla de... Pero Patricia Burri sacó una lista de tuit diciendo no podemos hacer esto, como en contra de la idea de buscar consensos. Mira, yo defiendo lo que creo. No me pongo a compararlo ni a opinar. Yo creo, no estoy convencido, que si no terminamos con las divisiones, si seguimos peleando o no, si seguimos escuchando discursos como el de presidente de hoy, desfenestrando a la corte, a la prensa también, a los gritos, todos. Si no cortamos eso, vamos a seguir en el mismo camino. Marcelo, si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Más frustración, más fracaso, seguimos para abajo. Probemos algo distinto, cambiemos. No nos tropecemos con la misma piedra todo el tiempo. Intentemos el camino de buscar un acuerdo con aquellos electos por la gente, democráticamente. Y repito... Que tenga la representatividad de la gente. Por supuesto, eso es. Dialogar no es acordar. Seguramente habrá algunos diputados que siguen su mandato de antes, que son... Que hoy suscriben al kirchnerismo. Con lo cual yo no me voy a poner de acuerdo. Pero si son diputados electos por el pueblo, nuestros diputados en el Congreso tienen que dialogar con ellos. Es lo más normal del mundo. ¿Qué país, si llega a ser presidente, va a recibir el 10 de diciembre? 100% de inflación, 40% de pobreza, cero reservas en el Banco Central. Un país con muchas obras de infraestructura necesarias, con un sistema educativo muy golpeado y desigual a lo largo del país, que eso es grave también. Ese es el país. Un país con todos esos problemas, que hay que hablarlos muy claros con la gente, pero también un país con argentinos que se levantan a las 6 de la mañana para laburar, con emprendedores que a pesar de todo esto las siguen peleando, con gente que genera trabajo en la Argentina, con la posibilidad de aumentar mucho nuestras exportaciones porque el mundo nos necesita, con la posibilidad de exportar el litio, ojalá transformado en baterías, con laburo argentino. Un país con muchísimas oportunidades. El sistema agroalimenticio argentino nos presentó un trabajo que muestra que se pueden aumentar 50% las exportaciones argentinas de alimentos, que representan hoy el 70% más o menos de nuestras exportaciones, en un periodo de gobierno. Si logramos eso, se acaba para siempre el problema del cepo, de los no sé cuántos dólares que hay, el dólar soja. Necesitamos exportar más para tener más divisas, para que no nos pase como hoy, que tenés fábricas cerradas porque no podés importar. Todo lo que se produce hoy en el mundo tiene algún componente importado. Entonces, necesitamos un plan de desarrollo, no medidas aisladas. A mí voy a veces con algunos colegas tuyos, me dicen, bueno, si tenés que tomar las tres primeras medidas, ¿cuáles son? No son tres, son 3.300, no sé qué. Pero no hay parches, no podemos atacar problemas aislados. ¿Va a tener 10 días de plazo? 100 horas, 100 horas para trazar el rumbo, para decir a dónde vamos, para mostrar el modelo de desarrollo, para mostrar qué sectores son los que más potencial tienen, a quién le podemos exportar. Hoy, por ejemplo, los mercados de alimentos para países como Vietnam, Indonesia, India, que tienen mucha población, tenemos la posibilidad de exportar mucho más. A ellos, a muchos de estos países, les exportaba alimentos, el norte de Ucrania, el este de Rusia, toda esa zona era muy fértil, como las pampas. Hoy no están produciendo, tenemos que tomar esos mercados, eso es laburo argentino. Esa es la oportunidad que tenemos. O sea, un país con todas las frustraciones vamos a recibir, pero con todas las oportunidades. Y en eso yo siempre voto por las oportunidades. Horacio, bueno, usted es candidato, ya se lanzó, Patricia Burri también. Hay otros candidatos, digamos, que han manifestado dentro de su espacio, que son Elisa Carrió, Morales, que creo que se lanza el 15 de marzo, Manes, Pichetto. Nosotros ya empezamos a organizar el debate. ¿Usted va a venir? Marcelo, yo debatí todas las veces que fui candidato. Debatí con Gabriela Michetti, primero. Debatí con Martín Lustó. Yo debatí con, por lo menos, en todas las campañas hice debate. Con Matías Lamens también otra vez. Después hubo un debate, éramos varios, estaba Tombolini. Siempre debatí. Bueno. Siempre debatí, siempre doy la cara, vengo, contesto todo. Yo creo mucho en esto de la transparencia. Entonces vamos a seguir trabajando con eso. Vamos a seguir trabajando mucho. Es mucho trabajo para hacer en la Argentina, Marcelo. Pero se puede, se puede salir adelante. Compara, ve reacciones, muy positivo. Sí, es muy positivo. Yo voy a venir con la actitud que vengo siempre, a proponer, a decir qué pienso para cada tema de la Argentina, a mostrar la esperanza que tengo con nuestro país. No le pregunto nada de fútbol porque Edgardo no estaba. No, qué lástima, justo. Y por algo no vino, ¿no? Ahora que empezamos a ganar. Dicen que está esperando que gane Independiente. Gracias. De nada, buenas noches. Gracias.